En el turbulento teatro de la guerra de Ucrania, el escenario bélico ha sido testigo de enfrentamientos cuya magnitud y ferocidad han redefinido la narrativa de los conflictos del siglo XXI. Antes de este capítulo, la batalla de Alepo, en Siria, se erigía como el epítome de la intensidad y la devastación, un brutal recordatorio de la capacidad humana para el conflicto, marcada por su extensa duración y el vasto arsenal empleado. Sin embargo, el surgimiento de la guerra en Ucrania ha dado paso a una nueva era de confrontaciones emblemáticas. A pesar de que la contienda por el control de la ciudad se ha prolongado durante varios meses, recientes avances han permitido al ejército ruso asegurar aproximadamente el 20% de la DIPKA, logrando una penetración crucial en el sector norte. Esta zona ha sido señalada, tal como anticipamos, en nuestras previas coberturas, como una de las áreas clave para los avances rusos dentro de la ciudad. El norte se distingue por una serie de elevaciones que ofrecen una ventaja táctica, dominando los accesos principales de las fuerzas ucranianas a la urbe. ¡Bienvenidos a Guerra Total! En esta edición nos sumergiremos en el intensificado conflicto por la DIPKA, ofreciendo un análisis detallado de la evolución de esta crucero batalla, desglosadas estrategias y tácticas desplegadas en el terreno. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal, así puedes mantener este proyecto en marcha. No siendo más, comencemos. A pesar de las concepciones tradicionales de las guerras centradas en la conquista del territorio, muchos han tenido que reconocer su malentendido al subestimar la estrategia rusa. Contrario a la creencia popular, la guerra en Ucrania se perfila más como un conflicto de desgaste que una lucha por territorio, razón por la cual Rusia parece menos interesante en adquirir terreno y más enfocada en minimizar la capacidad militar de Ucrania. La estrategia rusa parece estar diseñada para agotar los recursos militares ucranianos, bajo la premisa de que un ejército debilitado y carente de medios para combatir, eventualmente se verá forzado a hacer el terreno como una medida para preservar su existencia. Para el ejército ruso, la captura del territorio durante un enfrentamiento se considera un beneficio secundario, una ventaja adicional que se deriva de sus operaciones militares. Esta visión estratégica explica la progresión medida y a menudo lenta en varios frentes, donde la toma del terreno suele ser más una consecuencia natural del combate que un objetivo primario. Sin embargo, cuando los avances territoriales rusos son significativos o implican la captura de enclaves, generalmente se interpretan como movimientos tácticos esenciales para perpetuar su guerra de desgaste. Esto se refleja en situaciones como la de Adivka, donde la ocupación de posiciones clave no solo representa una victoria territorial, sino que principalmente sirve para mantener la presión y agotar los recursos del adversario en un cerco de fuego, alineándose con la estrategia global de levitamiento sostenido de las fuerzas armadas ucranianas. Adivka es una ciudad-fortaleza que fue conceptualizada como un bastión defensivo durante la era soviética, anticipándose a posteriores enfrentamientos con la OTAN. Por esta razón, ya de por sí, su estructura y planificación urbana estaban enfocadas a servir en barrera contra una base occidental, con la intención de detener o, al menos, mitigar significativamente el ímpetu de un asalto enemigo. Luego, con la guerra del Donbass de 2014, la ciudad fue fortificado más y cuyo proceso continuó por más de ocho años. Quizás en el mundo no hay ciudades más fortificadas que todas aquellas que componen el sistema defensivo ucraniano. Sin embargo, estos ocho años de fortificaciones no son inamovibles frente al avance ruso y su poderosa artillería, la cual supera una relación de 7 a 1 a la artillería ucraniana y de 31 a 1 a las estadounidenses. Pero, para neutralizar una ciudad-fortaleza como Adivka, se necesita más que simples asaltos y bombardeos. Es imprescindible ejecutar una serie de operaciones tácticas bien coordinadas, destinadas a minar sistemáticamente a las defensas y mermar la capacidad de resistencia del enemigo, para así penetrar sus líneas defensivas y finalmente conseguir su dominio. Los rusos están aplicando esta estrategia, aunque en una escala más contenida. Y de esta forma, a día de hoy, los rusos se encontrarán muy próximos a someter a la ciudad debido a la captura de varios enclaves que le están permitiendo adentrarse cada vez más en la misma. Mientras los ucranianos se quejan de que hacen falta muchos medios para tener éxito en su defensa. Entre los primeros movimientos rusos encontramos la lucha por Terikon, nombre que se le ha dado una colina en cuya cima se encuentra una escombrera que era usada para los desperdicios de la planta de coque situada a las faldas de la misma. Debido a su altura, ofrece un puesto de avanzada desde el cual se puede observar con claridad todo el sector norte de Adipka y su principal carretera de acceso, la O0504. Para los ucranianos, el mantener Terikon permitiría repelir a los rusos de las alturas y dirigir la defensa de Adipka hacia las afueras, lo que eventualmente les permitirá lanzar un contraataque. Pero con la captura de la colina, Rusia obtuvo una posición crucial para el emplazamiento de su artillería, lo que les permitió debilitar efectivamente las defensa ucranianas dentro de la ciudad. Esta ubicación no solo se convirtió en un punto estratégico para la observación del ataque, sino también en un enclave vital para coordinar y respaldar operaciones ofensivas. El valor táctico de esta posición era tan significativa que justificó la concentración intensiva de esfuerzos rusos en el sector norte durante la primera fase del conflicto. Hasta la captura de Terikon vimos la primera etapa de la batalla, en cuyo momento los rusos se enfocaron contra los accesos ucranianos a la ciudad, es decir, pusieron a Adipka en ser cooperativo. Al momento de caer Terikon, Rusia inicia su segunda etapa, reducir las defensa ucranianas. La segunda etapa se divide en dos fases, y la primera comienza con los asaltos al sureste de la ciudad, específicamente en dirección a Yacinopskaya, una zona industrial de gran complejidad que funcionaba como puesto defensivo. Debido a su robusta infraestructura que ofrece una excelente cobertura, así como posiciones capaces de repeler asaltos, esta línea se extiende hasta Yacinopskaya 2, que es la zona residencial adjunta a la zona industrial, y que también posee una alta urbanización que convierte esos asaltos en una suerte de guerra de ratas. Estos sectores servían como las primeras capas de defensa hacia el sureste, y no fueron tomados por las milicias prorrusas en varios años de guerra. Sin embargo, el ejército ruso logra hacerlo en apenas unas semanas. Este sector, junto con la planta de coque, constituían las primeras líneas de defensa de Adipka, pero era Yacinopskaya la que se destaca como la fortificada de estas defensas. Por ello, resultaba crucial para los rusos mermar su capacidad defensiva, o, si fuera posible, arrebatarla completamente a las fuerzas ucranianas. Inicialmente, los rusos intentaron debilitar sus defensas mediante una intensa campaña de bombardeos. Posteriormente, recurrieron a asaltos combinados, y hay registros, como un video que muestra un tanque adentrándose en la zona residencial, que evidencian enfrentamientos directos en esta área. Incluso, en algún momento, los rusos excavaron una serie de túneles por debajo de las defensas ucranianas, los cuales volvieron en el momento más árgido de la batalla. Finalmente, la Yacinopskaya cañó en manos rusas, pero los éxitos no se detuvieron ahí, pues más al sur, en Zavskaya o Kota, donde las fuerzas rusas descubrieron y utilizaron antiguos túneles para sorprender las defensas ucranianas desde atrás. Este movimiento táctico resultó un asalto repentino que sembró el caos de la confusión entre la alta guardia ucraniana. Ante la incertidumbre de enfrentar una operación de mayor envergadura y la preocupación de brechas en otros sectores de su defensa, los ucranianos se vieron forzados a replegarse. Esta maniobra llevó a que Zavskaya o Kota también cayera en manos rusas, otorgando a Rusia un dominio significativo sobre el sector sur y reconfigurando el panorama táctico de la región. Para los rusos, la primera fase de esta segunda etapa llegó a su fin apenas consiguieron hacerse con el control de Yacinopskaya y su zona residencial, así como Zavskaya o Kota, y tras mantener a los ucranianos ocupados con pequeños asaltos en otros enclaves como Estepova al norte o Pigny al sur y Sibersa al oeste. Comenzaron sus preparativos para comenzar la segunda fase, que ahora mismo se está desarrollando. Recientemente, el canal ucraniano Deep State en su telegram ha informado que los rusos están comenzando a presionar en zona norte de Adipka y se han registrado intensos combates en las canteras de arenas, desde las cuales los rusos están avanzando para tomar posiciones más ventajosas en la zona occidental de la ciudad. Por otro lado, a tan temprana hora de esta segunda fase, los rusos consiguieron avanzar hasta un pequeño bosque en la zona central de Adipka. Esto es una muy mala posición para los ucranianos, ya que los rusos han conseguido afianzarse en dicho enclave, amenazando con cortar la ciudad en dos sectores. Esto era algo predecible y en algún momento mencionamos que, si los rusos conseguían tomar Terikon, así como la zona sur, es decir, Yasinovskaya, la zona norte estaría comprometida y estaría sumamente debilitada por lo que la defensa norte no podría sostenerse por mucho tiempo. Al final, terminó sucediendo, los rusos no solo han conseguido amenazar la defensa norte, sino que incluso ya las han atravesado hasta llegar a la zona central de Adipka, amenazando la avenida Industrial Dniprospek, que conecta la planta de coque con el sur de Adipka. En su boletín diario sobre el curso de la guerra, el Centro para la Estrategia de Defensa de Kiev informa de un avance ruso de 1.5 kilómetros en la zona de la cantera de arena situada en el norte de Adipka. Cerca de Opivne, al sur de Adipka y 1 o 2 kilómetros al norte del aeropuerto ocupado de Donex, las fuerzas rusas habrían avanzado un kilómetro, según el team tank ucraniano. Además, añade la fuente, los rusos han ganado hasta 600 metros en los alrededores de este pobe, un pueblo situado al norte de Adipka. Los rusos comenzaron a avanzar en distintas zonas del norte a través de pequeñas grietas que habían logrado crear en la defensa ucraniana. Para Ucrania, la trata de estabilizar esta zona se ha convertido en un desafío formidable, evocando escenarios similares a los enfrentados en el sur hace algunas semanas. En aquel entonces, presenciamos cómo las líneas defensivas ucranianas cedieron ante un embate ruso que penetró con determinación en el corazón de la ciudad, acercándose peligrosamente a las zonas urbanas. Paralelamente, informes de avances en el sur añaden otra capa de complejidad al panorama. Rusia parece estar ejecutando una estrategia de pinzas, una al norte y otra al sur, con la intención de acercar sectores específicos de la ciudad, aunque esos avances rusos experimentaron una ralentización tras un esfuerzo ucraniano por fortalecer el frente. La pregunta que ahora pende en el aire es si Ucrania podrá replicar ese mismo acto de resistencia en el norte. Pero los rusos no tienen ningún afán en sus operaciones, y es probable que esperen algún tiempo para acortar definitivamente la ciudad en dos grandes sectores. Inicialmente, deben esperar a que las ciudades circundantes que ya hemos mencionado sean tomadas, para así poder amenazar o incluso acortar de facto la ruta de suministros ucranianas. Esto provocaría una asfixia en los defensores, puesto que dejaran recibir vituallas y municiones. Una vez que los suministros sean cortados, pueden proceder a cortar la ciudad, aunque aquí puede que haya un problema que se está comenzando a debatir, y es si dividirán la dipka en dos, o por su parte, la fragmentarán en múltiples bolsas. Muchos concuerdan en que los rusos se decantarán por la segunda opción, ya que embolsados ucranianos en múltiples sectores los desgastará más rápido, y al crear dos grandes sectores, y el mismo riesgo de ser embolsados los hará retroceder y eventualmente dejarán la ciudad a merced de los rusos. Así fue tal cual pasó en Bakhmut, ya que una vez los rusos entraron en la ciudad, empezaron a crear pequeñas bolsas de tropas ucranianas que fueron gradualmente reducidas. La segunda fase culminará apenas los rusos decidan en si dividir o no la ciudad, y así la tercera etapa será definida por los combates en el interior de la dipka, los cuales finalmente llevarían al colapso de los defensores ucranianos y con la toma eventual de la ciudad. No obstante, existe la posibilidad de que la conquista deseada por los rusos se materialice antes de lo previsto. Diversos informes en canales de telegram indican una grave escasez de suministros en la dipka, lo que podría debilitar significativamente la resistencia ucraniana. Aunque las fuerzas ucranianas han logrado apelar ciertos ataques utilizando drones, estas defensas han demostrado ser insuficientes frente a las tácticas rusas, caracterizadas por movimientos rápidos y eficaces, especialmente en enfrentamientos como un gran despliegue de tropas rusas. Las defensas ucranianas han mostrado vulnerabilidad, llevando un incremento en aquellas posiciones defensivas ante los asaltos rusos. Algunos mencionan que no quedan municios para piezas grandes como artillería y morteros, otros se quejan de que no hay suministros básicos y otros pocos mencionan que simplemente la defensa es insostenible al no contar con ningún suministro básico. Si estas quejas son ciertas, podrían explicar por qué varios encuentros entre ambas fuerzas culminan casi de forma inmediata y cómo los rusos han conseguido atravesar sectores importantes en poco tiempo. La situación de por sí es bastante difícil, por ejemplo, un soldado ucraniano respondió a la pregunta de la entrevistadora Sofía Kopach acerca de por qué siguen enviando entonces a los mejores ucranianos, dijo que nadie sobrevive en el frente. Incluso, la situación dentro del frente es tan precaria que hay reportes, como por ejemplo en Marinka, que afirman que la fuerza ucraniana hacen retirada, simplemente arrojaron los cuerpos de sus camaradas muertos en tuberías de alcantarillado. Fuentes militares ucranianas también han explicado en las últimas semanas que la falta de munición para repelar los ataques rusos da ventaja al enemigo en todo el frente. Asimismo, hay rumores de que los altos manos ucranianos están optando por mandar todo lo que resta su arsenal a la defensa de Adipka, lo que muestra que realmente existe un sentimiento de desesperación por mantenerla y que los rusos estén en una posición demasiado ventajosa. Entre dichos rumores, se dice que los M11 Abrams que Estados Unidos envió hace pocos meses harían su debut en Adipka. Se sabe que otros vehículos como los Bradley, Leopard y Challenger ya se encuentran en Adipka, aunque operan al margen de las maniobras centrales, actuando como unidades de apoyo para los defensores. Con los Abrams, podría cambiar un poco el panorama y convertirlos en asaltantes blindados para contener los avances rusos, aunque eso implicaría perderlos en poco tiempo, debido a que estos tanques no fueron planeados para el combate urbano y no cuentan con sistemas que los ayudan a desenvolverse eficazmente en estos entornos. La única forma de prolongar la vida de estos tanques en un escenario tan volátil como Adipka es que Ucrania consiga crear un sistema de armas que le brinde todos los recursos y medios para mantenerlos al día, lo cual se traduce en un equipo completo de mantenimiento y recuperación, una red logística capaz de sustentar sus necesidades de cobrar combustible y apoyo universal que le ayude a avanzar o que le apoye en la lucha contra enemigos que no pueden alcanzar, como la infantería escondida en los edificios. Y dado que tenemos el antecedente de sus homólogos alemanes e ingleses, e incluso sus propios antecedentes en Yemen, es muy duro que consigan crear algo así para el tanque estadounidense. En este panorama, los desacuerdos en las filas ucranianas no han tardado en darse. El mismo Zelensky asegura que se ha conseguido reemplazar a varios altos cargos, y no solo en el ejército. Asimismo, hay unas declaraciones que confirman los continuos comentarios en Kiev de que el presidente está a punto de destituir al comandante de ejército de Ucrania, Vadir Ysarushni. Es necesario un reinicio, explicó Zelensky. Me refiero a la sustitución de varios líderes estatales. Y dicho esto, a pesar de que todo parece indicar que los rusos intentaron un nuevo movimiento, especialmente por la gran presencia de drones y misiles a retaguardia ucraniana, lo cierto es que la lectura de los acontecimientos nos indica que Rusia podría iniciar una posible ofensiva hasta mayo, ya que es en este momento cuando se dan las próximas elecciones estadounidenses. Rusia está enfocada en desestabilizar dos pilares fundamentales que sostienen la resistencia ucraniana, las fuerzas armadas del país y el crucial apoyo occidental. La astucia del Kremlin no solo busca explotar vulnerables militares, sino también capitalizar los ritmos políticos de sus adversarios. El mes de mayo emerge no solo como un mes propicio para maniobras bélicas, dada la firmeza del terreno, sino también como un momento oportuno para infligir un golpe político, particularmente en el contexto de la política interna de Estados Unidos. La administración de Biden se ve enfrentada a retos globales que van desde Medio Oriente hasta el propio suelo ucraniano, por ejemplo, ya van varios meses en el que no puede reducir a los UTIs de Yemen, mientras no logra imponerse frente a Irán, y así cualquier ofensiva rusa en este periodo no solo podría marcar un revés en el campo de batalla por Ucrania, sino también alterar el equilibrio político en Washington, dando a los opositores de Biden una plataforma para ascender. Así, mientras el hielo endurece el terreno, abre una ventana para el movimiento de tanques y tropas, la estrategia rusa parece inclinarse hacia una espera calculada, alineando su ofensiva con un contexto político más favorable. Para Rusia, el verdadero triunfo se encuentra en la rota política total de la OTAN y Estados Unidos. Una jugada que busca no solo cambiar el panorama en Ucrania, sino también reconfigurar el equilibrio del poder global al mostrar a Estados Unidos la OTAN como un tigre de papel que no puede proteger a sus socios, o bien un perro que ladra, pero no muerde.